Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Cambios de tiempo y estos son los horóscopos del mes de abril. Para mis amigos del signo de Acuario, en el mes de abril, pues se va tres veces de viaje el Acuario, le gusta, le gusta viajar, qué bueno. La vida lo único que se lleva son los recuerdos, si les sabían eso, ¿verdad Acuario? Cuando uno se muere, la vida Dios nos recompensa para que no nos duela, por eso la gente al nacer y morir son los dolores más fuertes que tiene el ser humano. Nace y se desprende de lo espiritual y llega a lo terrenal, por eso llora el bebé. Y cuando mueres te da mucha energía, te da mucha inseguridad a esa transformación, pero vuelves al mundo espiritual. Y Dios nos ayuda mucho a encaminarnos con los mejores recuerdos cuando estamos muriendo, para que tú sonrías y estés en paz. Por eso viaja, ten los mejores recuerdos y estate tranquilo. Tu color azul y rojo, tus signos compatibles, Sagitario, Tauro y Libra. El Acuario está en eso de casarse, el Acuario está en eso de tener familia, qué bueno. Tus días mágicos, el día 5, el día 11, el día 15, 20 y 27. Tu arcángel va a ser el Arcángel Chamuel, que te da dos números de suerte, el número 04 y 16. Que te dice, voy a transformar tu vida para que seas feliz en todas las formas. El Arcángel Chamuel va a ayudar mucho al Acuario para tener una buena oportunidad de crecimiento laboral, que te van a ofrecer un cambio muy positivo en todos los sentidos. Pon un negocio, Acuario. Si te sale la carta del emperador, que eres el más sabio, el más inteligente, el más capaz, pues sigue para adelante, sigue todo para adelante. Atrévete a tener nuevas oportunidades de trabajo, de negocio, de relaciones públicas. Es que el Acuario batalla para abrirse ante los demás, para tener esas oportunidades nuevas. Que las tiene, pero no las toma. Por eso trata de tener esos buenos cambios en tu vida. Que los números mágicos, ya te dije, números 04 y 16. Dos golpes de suerte. Y el Acuario con el emperador te van a dar el puesto que estabas deseando para estar mejor.